¡Hola! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Yo sé lo que la vale y el día de hoy, bueno, seguimos con el capítulo 8, creo, de la Viuda Negra. Y bueno, al parecer, como se pueden dar cuenta, Débora, pues bueno, está Rusia, 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 con un nuevo cambio de look. ¿Qué opinan acerca del nuevo medio trasero? Tenemos que ir a hacer ejercicio, ¿sí? A bajar eso. Y miren su nuevo look, a ver, modélenme, es que está muy triste. Está muy triste. ¡Somos rubias! Voy a bajarle a esto, a ver. Ajustar volumen. Así le baja a esto porque le queda demasiado. Así que yo encuentro que el día de hoy no recuerdo mucho porque hace mucho tiempo que no juego Sims. Pero creo que estábamos con alguien y ya llama a alguien. Todavía estás triste. Nuestro hijo está en el colegio, no ha robado nada, tiene que robar, pues la llamamos a robarlo. ¿Qué más? Vamos a llamar a nuestra amante que debe estar por aquí, en algún lado. Por aquí, en algún lado. No aparece. He's dead. ¿Qué más hay por aquí? ¿Dónde está nuestro novio? Este es Javier. Me metemos en la casa, me traen a la zona actual. Ahí se va a la deschopente. No tenemos dinero. Reparar. No lo puedo. Contratar servicios de reparaciones. Creo que eso sí se podía hacer, como recuerdo. Hola, vaca planta. Te voy a vender porque ya no me sirves. O sí, tal vez para una muerte lejana me podría servir. Quitar hierbajos. Cosechar todo. ¿Sí? ¿Llamaste? ¿Llamaste a tu novio? ¿Ya lo invitaste? Tienes a Javier al lado. Ups. ¡Ups! Ahí está Javier. Hola, Javier. Hagamos un ñiqui ñiqui con Javier. Tengamos un hijo. Ay, ay. Ok. Le puse pausa y no se pone más. Pobrecita, está súper triste. Pero Javier, Javier. Javier sí. Ok, vamos a pedir un consejo. Vamos a quejarse de problemas. Vamos a preguntarle por profesión para ver cuánto gana. Aunque creo que más o menos ya sé cuánto tiene su unidad doméstica. Más o menos. Más opciones. Romántica. Elogio melancólica. Pobrecita. ¿Y regaste o no? No, has regado. Rega, Pum, hija. Regar. No, 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 no. No, 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 no. ¿Son novios? ¿Son novios? ¿O no? ¿O no? Mira, no son novios. Ok. Bueno, cuando se sienta mejor. Pus lo hacemos. Me encantaron estos pantalones. Creo que ustedes no saben. Como que sin trabajo. Como que sin trabajo. Y bueno, lo bueno es que tienes harto en tu unidad doméstica. Amé este nuevo look que le dejamos a... A Deborah. Se ve súper linda. Me encanta. Se ve muy joven. Y no sé, me encanta. Así que vamos a fijarse el tamaño de la tele. Materialista. Ya. Voy a darme una ducha que cuesta dinero. Para que se le cambie el humor porque ya me tiene chata. Así que darse un baño de infusión. Le petar las de rosa para que ande goqueta. Y después le pedimos hacernos novios para que podamos al menos tener un hijo. Para que ella quede embarazada. Y después de eso creo que vamos a llevar al gimnasio de nuevo. Porque sí, igual como de... Es que no está gorda. Pero igual se nota que al principio la serie está más delgada. Ni siquiera sé cómo va el tiempo de Deborah. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas de edad, mija? A ver. Te faltan 12 días para cumplir años. Chon, chon, chon. A ver. ¿Y qué tenemos acá? Vamos a vender. ¿Por qué 3? Ah, las voy a guardar. Ay, ¿qué hice? Ay, perdí 3. Bueno, entonces tengo que vender porque he gastado money. ¿Qué tienes puesto? Ay, no, porno. Perdón. Perdón. Lo siento. Pornografía, chicos. Perdón. No puedo mostrar esas barbaridades. Sí, las quiero vender. Porque ahora... Porque somos pobres. Porque somos pobres. Vamos a ver... Sí. Y las futías también. Sí. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Cuánto sale esto? ¿Se puede vender? 80. Pero creo que prefiero encontrar... Tal vez el tesoro me dé más dinero. Aunque normalmente las culturas de MySims cuestan, no lo sé. Canterrar tesoro. ¿Y qué más tenemos por aquí? ¿Son rosas? Cosechar. Oh, las quiero plantar. No tengo rosas. Creo que no tengo rosas. No, no tengo. Pero depende de cuánto sale cada una. ¿Sale o no? No, pero ahí veré. ¿Hay más o no? Por ahora no veo mucho. Va a jugar con la vaca planta. Esto es malo. Pero me acaban las clases por hoy. Lo está haciendo medianamente bien. Pero sus profesores creen que podría mejorar fácilmente. Si se esforzase solo un poquito. Ya, a ver, ven. Ah, si es que te aburres. Ven a hacer... Uy, you... Paolo Rock. You are dead. ¿Por qué estás mostrándole esas cosas a tu hija? Hacer los deberes. Deberá descubrirte una cápsula. ¿Qué habrá dentro? ¿Estás mejor o no? Ándate a la chingada. Gasté no sé cuánta plata para poder hacer eso. Te voy a matar. Te voy a matarte. ¿Qué es 3? Pero si yo no que se de guapa. Bueno. Ahora está rubia. Y tiene un culazo. Quiero plantar esta. Así que esta no la voy a vender. Ah, no. Yo no quiero que ya tengo rosas. Ay, perdón. ¿Cuánto sale? 20. Gasté 80. Ya. Yo solo venderé cállada. Y vamos a hacer esto. Perfecto. Vamos, tenemos que... Lo malo es que estamos muy tristes como para poder lograr coquetear con alguien. Así que... Así que... Ay, perdón. Ay. Perdón. Ah. ¿Por qué estás triste todavía? ¿Qué podemos hacer para que se lo olvide? No sé, si hacemos un niki-niki. Tal vez, si hacemos un niki-niki, todo sea mejor. Está muy triste para hacer esto. Desahogarse y llorando. ¿Cuántos días te quedan? Dos días. No me ayuda nada a hacer esto. Está muy triste para eso. Yaiton, ¿hacer tu tarea que estoy haciendo? ¿Dónde está Javier? Que no saco nada contra él todavía. Así que estamos mal aún. Supera la muerte, por favor. Quiero que te hagas novio de Javier. Y tú, mamá, ¿cómo estás? Diversión baja. Después te puedes ir a jugar si quieres. Tienes poco dinero, así que tenemos que traerla a vivir pronto. Yo creo que va a ser que se venga a vivir al tiro con nosotros. ¿Cómo vas? Horrible va. Porque te pregunto. ¿Para qué te pregunto? Es decirle que se venga a vivir con nosotros. A ver. Las opciones. Amistad. Bla, bla, bla. Bla, bla. Creo que tenemos baja amistad. No, no. Pidimos dar segundos. Veremos si me pesca. Vemos si podemos mudarnos juntos con el tío. Aceptar. Uy, ahora va a tener mucho money. Money, money. Money, money. Ya vuelvo cuando la pantalla se haya cargado. Y ya volvimos y como bueno, yo sabía ya antes que él no tenía nadie así que todo será para nosotras. Mua, ja, ja, ja. Ya, volvemos en un instante. Y volvimos. Ah, es Fandela de Libre. Este lado hay que ir afuera del mundo. Bla, 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 bla. Merece la pena, tío. Veamos, está sin pega. Así que te vas a poner a trabajar. Barón de mansión. Un drink y plata. Ahí va a ser el barón de mansión. Vamos a trabajar en algo que... A ver, ¿cómo es tu personalidad? ¿Cuál es tu personalidad, tío? Coleguita, Fandela de Libre y Melancólico. Veremos que puedo encontrar a artistas de teatro, supongo. No sé, a ver. Tenemos que ir por aquí. Escriptor, pintor. No quiero comprar cosas. Y al fin y al cabo, mejor que trabaje en algo. A ver. 21, 31, 25, 16, 9, 26. Ya, ok. Los que ganan más hasta ahora son... 23, 26. Los gurú te no les iba a ganar alto. Así que vamos para allá. Perfecto. Ya empiezo a trabajar el viernes a las 10. ¿Y qué tengo que hacer? Ya lo elegí, chao. Sin empezar. Bueno, juego videojuegos. It's so simple jugar videojuegos. Así que puedes a jugar videojuegos. Vamos a ver, jugar juegos, jugar siempre sims. ¿Y tú, amor? ¿Terminaste la tarea? ¿Guardaste tus cosas? Ya. ¿Voy a hacer tarea extra o no? No, todavía no. Yo creo que voy a ir a... Ir a con ella a hacer ejercicio. Voy a llevar a su hija de pasada para que vaya a ver si puede robar algo para allá. Así que vamos a desplazarnos, desplazarse. Vamos a desplazarnos con nuestra hija Penélope. Y nos vemos allá. Y volvimos. Ahora mismo estamos a las 5 y media de la tarde haciendo ejercicio. Así que tú vas a hacer ejercicio, tía. Y tú vamos a ver qué puedes hacer. No hay nadie por aquí cerca. Mmm, qué mal. ¿Y tú qué vas a hacer? Intentar mangar. ¡Ah, sí! ¡Anda! Así puedes robar un poco. Para que no estés tan mal. Y te entretengas ya que eres captopana. Así que veamos cómo roba esta tía. Porque bueno, no hay nadie al fin y al cabo. Penélope... ¿Qué está haciendo? Penélope... ¡Ah! Penélope ha conseguido mangar un objeto sin atraer a la atención de nadie. Lo encontrarán y inventaron la unidad doméstica. ¡Chau! ¡Eres una ladrona, tía! Vamos, ¿qué más podemos mangar? Como dicen allá. No, las luces no las podemos mangar. A ver, ¿y si saco alguna bonacilla? No. Intentar mangar. Ha robado hace poco. No sé cuánto deberá esperar. Supongo que es el que se pasa el efecto. ¿Cuántas horas tienes? Dos horas. Bien. Anda a ver televisión mientras tu mami estás en ejercicio. ¡Ay! A ver si puedes robarle a alguien de acá. O sea, si me sale la opción. Es una amistosa. A ver, ¿qué tal? Ahí es la señorita que hace ejercicio. Por aquí y por allá. ¿Cuándo crece esta señorita? ¿Dónde se ve eso? Acá. No, suelta. Crece el 9 de 10. A ver, ¿y tú? ¡Ve qué guapa! Y tú, después de conocer gente, me imagino. Ya, perdón. Es tirar con... No sé. ¡Ja, ja, ja! Empecé a hacer una amistosa. ¿Qué es acá? ¡Garra de hacer cheese! ¡Vamos a hacer cheese! Vamos a usar. A ver, ¿y esta tía? ¿Cómo vas? Mal. Estoy pa' el pico, así que no. ¿La parca? ¿La parca? ¿La parca haciendo ejercicio? ¡La parca haciendo ejercicio, chicos! La parca. ¿Qué hace la parca aquí? Por Dios. A ver, tú. No hables con esa persona. Y habla con la parca. ¡Da! Vamos a ser románticos con la parca. ¿Verdad que estáis triste? Bueno, pon el ojo y melancólico. De más que te va a amar al fin y al cabo. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vas? ¿Haciendo cheese? Muy bien. Perfecto. Anda a intentar robarle a alguien. A ver, hazte amiga de... Ella. De Mina Caliente. Mina, perdón. Nada amistosa. Tú estás mal. Me lo sospeché desde el principio. Te estás lavando. Anda a la mina. Baja, baja. Anda a la mina. ¿Qué es eso? Sale como un momito de aquí. ¿Lo ven? Es raro. Creo que no puede hacer más ejercicio. Ah, ¿vas a dar con la parca? Tengo muchas emociones buenas que se salen por esa estupidez de ir. Y pierdo tiempo valioso. Sí, ya dice esta amiga deña. Ahora la puedes robar. A ver... Entonces Marci ponemos en robar. Supongo que es tan normal que uno le diga... ¡Me encanta robar! Vamos que más hay para acá. Entonces Marci ponemos en robar. Conocer mejor. Pedir juguete. Ahora lo tenemos. Pedir juguete. Upsi. El viralápido, ¿no? Qué hermosa esa mujer, por Dios. Presentación. Gracias. Veamos que más hay para acá. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo, parca? ¿Dónde estás? Así. Así, haciendo ejercicio. La mujer. Me acuerdo que hay que devolverse. Porque, es que no sé. En este episodio hay que esperar simplemente de que a esta mujer se le pase la pena. No vamos a hacer nada antes de eso. Y no puedo ocupar trucos ni nada. Así que lo único que podríamos hacer sería esperar. Vamos a desplazarnos. Y vamos a desplazarnos con nuestra hija. Y nos vemos allá. Y acabamos de llegar aquí. Estamos con Javier. Y con... Oh. ¿Qué son los? Por ahora se siente pésimo. Porque aparte de estar... Usar. Vamos a... Abrir. A ver. ¿Qué hay adentro? No sé. Mejor yo no me tomo eso. Preparar una comida. Vamos a hacer eso. Preparar comida. Vamos a preparar... Un... No, no. O sea, no sé qué es a la parrilla. Arras en fiesta. Ya que hay... So much people in the house. Así que necesitamos un espacito urgente. Vamos a dormir. Porque estamos muy mal. A ver. Y tú, mi amorcito mío. De mi vida. Hija de mi vida. Comer cuenco de cereales. Bueno. Bueno. Yo, sí. Fui al gym. Y no me bañé. Vamos. Pero que soy... O sea, no soy yo. Deora, qué limpia eres. Me sorprendes. Pero a ver. Vemos ahí. Igual se nota un poquito. Entre la skin. Se puede ver algo. ¡Sana! Ya. Para de quejarte. Igual ni siquiera la amaba. Súperalo. Súperalo. Siento que estás comiendo. Hijo, tu cuenco de cereales. No hay que miedo eso. Yo mejor lo reemplazo. Seguí. Reemplazar por sí. Vamos a ver. Yo creo que vamos a tener otro hijo. Pero lo malo es que ella está muy triste para tener otro hijo. Eso es lo malo. Cuidado adulto. ¿Cuánto le queda a él? ¿Cómo no me fijé que era adulto? Esto es muy peligroso. ¡Es demasiado peligroso! Ah, le queda bastante. ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda a este tío? Oye, tío. Es para hacer un día. Bueno, y al parecer le quedan 20 días por cumplir. Así que le queda caleta todavía. Todavía tengo mucho tiempo para poder ver esto. Así que yo creo... ¿Cómo estás tú? Estás horrible, tía. Muy mal. Muy mal, muy mal. ¿Qué van a hacer? No. Que son lindos por la mierda. Pobrecito, siento súper mal. A ver, hablen. A ver, pucha, intentar animar. ¿Es lo mejor que voy a hacer? Supongo. No sé. Bueno, soy mujer. Ya, tranquila. Sé que somos más poderes que una rata. Tranquila, tranquila. Si todos lo saben. A ver, tu hija ni se queja. Ella tiene así un dormitorio chiquitito. Enano, enano, que se queja tu hija. Y tú te quejas mucho. Según yo, todos los sims son surdos. No sé si se han fijado. Ok, comentarios random. Ya, anda a bañarte. Yo creo que voy a comprar una ducha. Porque hace falta. Hace falta una ducha. Así que... Voy a ver si puedo correr. Ya, esto no es solo correrlo. No creo que lo necesite. Yo creo que voy a correr. ¿Se puede correr esto por acá? ¿Se puede correr? No, se puede. A ver. Voy a correr esto por acá. Ya, vamos a ir a una ducha. Ducha. Duchas. Esta cuesta lo más barato, ¿no? Supongo que esta tendría que comprar. Porque somos pobres, tíos. Tiene café. Así que tiene que ser blanco. Ahí estamos, supongo. Sí, creo que es la mejor manera. Hay una que sea más bonita que esa barbaridad fea que acabamos de poner. Ay, pero... Esta estaba más bonita. Me gusta más esta. Ya, espérate. Dejémosla acá. Vendamos esta. Y dejamos esta acá. Perfecto. Porque según yo es mucho mejor igual tener una ducha. Como que la necesitábamos. Así que anda a darte una ducha reflexiva. I don't know. Y luego ándate acá a dormir. Tú creo que antes de ir a dormir. Te recomendaría que te fueras a dar una ducha. Ay, no. Ponlo en la gráfica infantil. Te recomendaría que te fueras a dar una ducha. Para que ojalá tenga mi estado de ánimo. A ver si como se ñiqui ñiqui. Para que quedes embarazada. Porque lo bueno es que los Sims 4. Como que aunque todo el embarazo lo hayas pasado pésimo. Al fin y al cabo igual tu bebé nace salvo. Bien. Bien Sims 4. Bien. Me encantan tus sueños. Ups. No, hijos. No nos van a salir rubiecitos los cabros. Porque ahora que somos rubios nosotros. Vamos a tener hijos rubiecitos también. Bueno, como somos teñidas. Difícil, ¿eh? Difícil. ¿A cuánto te sube uno por hora o no? Uh, qué mal. Qué mal ya. Ya, bañate rápido. Ya te bañaste, ¿cierto? ¿Y tú no terminas de comer? Uh, por lo menos está triste. No come tan lento. Creo. Creo. Y ahora se han de bañarte. Y date una ducha. Torrida. Para que andes coqueta. Ya te vas a quemar, mía. Ay, no. Está malo. Ups. Ups. Ya, tú, Javier. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, tío? ¿Está malo que no vas a la barra acá? ¿Cuánto me queda? Siete horas. Que soy paga. ¿Cómo no lo metí? Ya, anda a hacer pipí. No, anda a hacer pipí. Anda a hacer pipí. Anda a hacer pipí. Y tú despiértate. Débora, despiértate. Débora, Débora, Débora. Anda a despertarte. Por favor. Para que te voy a dar una ducha. Y. Puedas hacer ñiqui ñiqui con Javier. Para que quise embarazada. Y así que tenga más puntos. Sí. Así es. Ups. Panografía. Perdón. Perdón, chicos. Perdón. Yo también estoy. Estoy durmiendo. Perdón. A ver. Habla, por favor. Alguien está conmigo aquí. Acaba de llegar. Y me acaba de interrumpir. Así que, por favor. Apárecete. Hazte presente. Hola. Me llamo Catalina. Y soy la ex de... Vela con la Vale. Y estoy aquí. Bueno. Pues estoy aquí jugando Sims. La Vale está comentando como yo juego. Y. Como yo juego. Bueno, eso. Estamos haciendo un Vax gameplay. Como hace Smosh. Porque yo estoy jugando. Y ella está comentando. Entonces. Como se pueden dar cuenta. Estoy aquí jugando con Deborah Hills. Y ahora mismo le voy a decir que. Mejora algunas remodelaciones. Bueno, en fin. La cosa es que. Estoy aquí. Y les mando muchos saludos. A todos mis pequeños flanes. Y pásenla muy bien. Ja ja xd. Gracias por la participación de Martín. Eh no. Me llamo Catalina. Soy la ex de Vela con la Vale. Y estoy aquí para grabar los Sims 4. Ya. Oh. Y se puede dormir con nosotras. Nuestra hija. Qué tierna. Qué tierna. Bueno. Aunque a mí no me gusta que ella me hace acostar conmigo. Pero bueno. Pero bueno. De verdad no es tierno. Estás pésimo. Veamos. Y tú Javier. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas tío? Andas bien. Andas bien. Pero te recomendaría que fueras a hacer. A dormir a la cama de tu hijastra. Dormir. Y avanzar esto rápido porque va muy lento. Oh. ¿Qué nos vino a visitar? Oh. ¿Qué fantasma nos vino a visitar el día de hoy? ¿Quién es? ¿Por qué está tan triste? No. Anda. Anda a dormir. Para que el tiempo pase rápido. Anda a dormir. Anda a dormir. Javier es un coleguita. Pero a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Tú qué entiendes por ándate a dormir? Entiende ir a conversar con un fantasma. Sí. Así veo. Y ahora, Javier, por favor. ¿Te puedes ir a dormir? Ah. ¿No puedes pasar? Interesante. ¿Qué hago? No tengo. Ah. Se me pegó. Ya. A ver. ¿Pero por qué lo saqué? A ver, voy a correr esto para acá. A ver si puedo. Este está muy chico. Ah. Ya no me caben las cosas. Este está muy pequeño. A ver, dejemos hasta acá. Esto. Esto acá. Esto acá. Y corramos esto hacia acá. Veamos si ahora puedes pasar. Así que veamos. Eh. Ya. Perfecto. ¿Qué? ¿Tú qué es? Ok. Y ahora sí. Ahora puedes ir a Dermicheltop. Ahora sí puedes ir a Dermicheltop. ¡Al fin, tío! Ya. Ya que ahora avancemos el tiempo porque me aburro. Vamos a estar al lado de la gente. Quiero que venga Dolores a visitarnos. Quiero ver de qué color es. Veamos. Todo este tiempo que nos apura. A ver. Tú estás bien. Tú estás mejorando. Y tú tienes hambre. Así que cuando te levantes vas a ir a comer. Así que abrir. Servirse nada más. Tú tienes tu tarea hecha. Ya. Tienes que ir a dormir después. Vamos a por el chon. ¿Y tú qué tal? ¿Y tú qué tal? Pobrecita está tan triste. Pobrecita. ¿Y tú? No le converses a mi hija, Ingenre. Se la van a violar. Sí, ahora sí. Ya te puedo ir a acostar. Para que puedas ir al cole. Ya. Tú tienes esto atrás a las 8, ¿cierto? Yo también atrás a las 8. Ya a ver. Sí, atrás a las 8. Así que te voy a dejar dormir hasta que te de ir. No, pero ¿sabes qué? Mejor te voy a hacer que vayas a cheese. ¿Te vas a hacer cheese un poquito? No, un poquito. No, ya. Fijo. Después de ir pipiando a dormir el último poquito. Y tú no tienes nada que hacer. Y tú empiezas a trabajar, no sé qué día. Ah, en 3 horas más. ¿No fuiste a jugar videojuegos como te mandé? A ver, jugar un juego. Siempre sí. Porque ya no tienes sueño, entonces es ridículo seguir. ¡No! No, no, no. No, no, no. Muy bien. Ya, ir aquí. O frega eso. Luego de fregar eso, te vas a ir a jugar siempre Sims. Jugar un juego, jugar siempre Sims. Y luego ir a jugar siempre Sims. Tú estás bien y tú tienes que ir a dormirte. Mira qué linda la penélope. Ay, me gusta venir aquí a ti. Me encanta nuestra hija. Ok, entonces. Tenemos que hacer ñiqui ñiqui. Sí. La ley lo dice. Limpia eso y luego te vas a ir a jugar porque empiezas a trabajar. ¡Estás helado! Tienes que ir a trabajar en, no sé, como en todas las más. Y no estás. Tienes que ir a jugar. Y aparte tengo que pedirte que seas mi novio. Pero estás tan triste. Yo ya soy tu novio y no estoy triste. Lo que se va dando a ti le se va dando a Javier. Cierto, porque yo soy tu ex y me llamo Catalina. Sí, obvio. A ver. Ya, muy bien. Completa tu tarea diaria. ¿Por qué mejor no le compres un Xbox? No tengo dinero. Tienes 27.000 simoleones. No hay Xbox en los Sims. Sí, pero está la consola rara, negra esa. La Play. No se llama Play. La Wii. No, hablo de los Sims. La Wii. No, no es la Wii. La Wii. ¿La Wii está en los Sims? La Wii. No, mira, la Wii. Ah, la Wii. No, compra la cosa de los juegos. Mira, habla algo de los Sims. O de EA Games. No, no, de Joría Games. Habla de los Sims. ¿Qué sabes respecto a...? Los Sims es un juego de realidad aumentada. Sí, que sirve para la gente. Bueno, no sé. Es un buen juego. A mí me gustan los Sims en general como franquicia. Pero los Sims 4 en general... Los Sims 4 me parece un juego decente, pero que no le dio sus expectativas. Ya que mucha gente se esperaba a Mata Sims 4 que fuera una especie de algo que rompiera el juego, como fue Sims 3. No, los Sims 2. Bueno, sí. Los Sims 2 son algo... Los Sims 2 sí que arrasaron. ...algo, ya sabes, muy, digamos, genial. Como gigante, magnífico. Algo que sube los estándares de los videojuegos. No, pero de verdad que los Sims 2 está muy, muy bueno. Yo... Les acabo de decir. Yo en mi personal no he jugado a los Sims 2, pero... Pero vi un video de un youtuber y ahora hay que seguir viendo más Sims 2. Y la cosa es que los Sims 4 es muy bueno. No me interrumpas. Pero no es tan bueno como el 3. Eso es lo simple. Y mucha gente podría no querer comprarlo, gracias a eso. Sin embargo, sigue siendo un juego decente para tomar y jugar. Para I.I.Games. Sí, para I.I.Games. Es un juego muy bueno. Digo, no te están bombardeando con DLC. Ah, no se lo están haciendo. Pero por lo menos el DLC no te va a afectar si es que no lo tienes. Ay, pero no, hija. Tienes que ir al colegio. Aún te puedes divertir con el juego sin un DLC. Tienes que ir al colegio. Vamos, vamos, Penélope. Vamos, tú puedes. Vamos, vamos. ¿Por qué estás avergonzado? ¿Qué dijiste? Dije vamos. No, tú no. Mire cómo no me habla. Vamos a hacer ñiqui ñiqui. No creo. No, vamos a consolar por muerte. Luego de que la consuele ahí, haces tu maniobra. Y luego de eso, vas a pedirle... Ah, entusiasmarse. Hablar de quién es mejor bien y lista. Entusiasmarse por solo de guitarra. Sí, y vamos a ser románticos y vamos a pedirle que sea tu novio. Vamos a intentar... No, vamos a pedirle... Ah, ¿por qué se me sale esto? Entonces vamos a ir a romántico. Vamos a ir a... Puedes hacerse novios. Y ya, perfecto. Ahora sí, porque ella está muy triste. Pero va a poder hacerlo. Sí, sí. Ya, ok. ¿Por qué? No. A ver. No, estamos viendo diversión. Tienes que comer. Tienes que hacer pipí. Pero, espérate. Diviértete un rato más. Y tú más encima, tú... A ver. ¿Cuánto te queda? No, ya tienes que ir a trabajar. Ah, tienes que ir a trabajar. ¿Cuánto te faltó? Para completarlo ya estabas listo. El 75% completado. Consolar por muerte. Ya no te quiero hablar. Ya no te quiero trabajar. No te quieren. Veamos. Ya, tú come. Vamos a ver qué más. Te quedan 16 horas. 15 horas. Ok, entonces. Vamos a... Llamar a la línea de ayuda para tristes. Vamos a... Llamar a la línea de ayuda para tristes. Dos veces. Para poder hacer que cuando llegue el trabajo... Porque ya se fueron los dos. Se van siempre juntitos. ¿Dónde está esto? Bueno, yo creo que para este capítulo... Al menos vamos a esperar que llegue... O sea, que se te pasen las 16 horas. Voy a hacer lo que se apure lo más rápido posible. Voy a intentar... Que sean novios al menos. Y que hagan ñiguiñigue. Para que al día siguiente podamos ser... Papás. Ojalá que se pueda ser papás. Que podamos ser papás. Con esta Rusia aquí tenida. Veamos... Porque si no, esta se me va a alargar mucho como siempre. Soy una as para que mis videos duren como 50 minutos. Ya. Llamar a la línea de ayuda para tristes. Creo que al menos puedas retrasar un poco. Ya, muy bien. Llamar a la línea de ayuda para tristes. Y puedes llamarlo de nuevo. Por si acaso. Así como por las bodas. Así como por si acaso. ¿Cómo vas? Pero si robaste ayer... Uy, que estrés. Viste, después de eso te baja el rendimiento. Pero qué mal. Qué mal, Penelope. Qué mal. Me enojas, Penelope. Veamos cómo vamos. Vamos súper bien. No, vamos. Pésimo. Pésimo. ¿Por qué se nos baja? Ya veo. ¿Cómo van mis lapiditas? ¿Cómo van mis lapiditas? Probablemente ya no las maté yo. Valor Roca muerto por la viuda negra. Y Valor Sanchez ha muerto por la viuda negra. Disculpen si escuchan un sonido horrible afuera. Pero es que tan justo se le ocurre con tal paso. Ahora. Ya, ok. Creo que ya no se escucha menos. ¿Cómo vas, Débora? A ver. 7 horas y 6 horas. Perfecto. Perfecto. Ya vamos a llamar por si acaso a quien. Llamar a Lina para tristes. Y llamar a Lina de ayuda para tristes. Ok, perfecto. Con esto ya creo que ya estamos bien. ¿Te necesitas un iphone? Creo. Me encanta que seas Rusia. Rusia, Rusia. Amos esta polera. Estos pantalones. Los voy a... Y estos zapatos no los he mostrado. Pero van a estar en... Mi contenido personalizado de Marcia. Así que no se preocupen que todo esto lo voy a poner para que lo estren. Ha faltado un poquito para que estemos completamente felices. Mientras que hablas por teléfono puedes ir al baño. Como todas las personas lo hacemos. No lo nieguen. Ustedes también lo hacen. Vamos a ir a dejar esto acá. No. Vamos esto acá. Dejemos esto acá. Yo creo que podemos ir a correctar algunas cosas con esto. Creo que ya no se puede. Es como una roca vacía. Perfecto. Lo hacemos completamente felices. Como hace cheese. Y... No. Corta. Sí, estamos bien felices. Bien felices. Me encanta esta canción. Así que voy a subir el volumen. Hasta el volumen... Alto. Hay que esperar que haya Javier. ¿A qué hora ya Javier? ¿A qué hora ya Javier? No. Qué agaleta. Voy a hacer que vayas a pescar. A ver si puedes pescar algo y para que vamos a comer rico. Comer rico. No te llegas a las tres, ¿no? Sí. Y salgo a las tres y media. Hola. De trasero. Cuidamos a pescar. La nueva habilidad de pesca adquirida. Me encantan los pantalones amarillos. Yo no tengo. Tengo verdes y rojos, pero no tengo amarillos. Siempre quiero tener amarillos. Tengo que irme a hacer por aquí. Yo creo que después voy a limpiar esto. Vaciar. Voy a apurar el tiempo para que pueda llegar Javier. Ah, pero pronto va a llegar nuestro hijo. Muy pronto va a llegar nuestro hijo. Así que vamos a hacer la tarea. Esperamos que sea a las seis. Nos hacemos novios del tío. Y para finalizar este capítulo con haber avanzado o algo más que sea. Ok, al menos le va bien. Parece que los peces en esta zona no sirven. Me lo sospeché de un principio. Porque no sabes pescar. I suppose. Y luego de eso vamos... No, tú tienes hambre. Así que yo creo que, claro, come. Muy bien. Luego comer. Yo creo que va a ser tu tarea. Tus deberes. Así que tú me intentas ir a pescar algo. No, nada. Aquí no hay pescado. Tú vives al lado de esto. Así que lo aproveches. A mí no me vengas a la Ciara. Ay, él es el club de los relegados. Bueno, es jefe del club de los relegados. ¿Puedes creer eso? Es más chico que yo. Y ya jefe de un club. Por Dios. ¿Jugas con esa comida? ¿Está rica? Tus sandys con queso a la parilla. Ya, después de eso, yo creo que vas a hacer los deberes. Luego de hacer los deberes, yo creo que te vas a ir a jugar a un juego. Siempre sims. Luego más. Vale. ¡Oh, bien! Bueno. Ha pescado. No sé qué, pero mal. Lo quiero vender. De que a esta poción de no sé cuánto sale. Cero. Hay que darársela a alguien. ¡Oh! ¡Oh, wow! ¿Vamos qué más? Gracias a tus deberes. Claro, con esa música. ¡Chu! ¡Chu! La voy a bajarle. Nada, está bien. A ver, al parecer... ¡Ah! Débora ha pescado un ejemplar. ¡Bee! Nueve. ¡Meh! ¡Meh! Han habido mejores. Así que vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Venderlo. ¿Y dónde está? Ah, verdad que se alimentó de mi hijo. ¡Upsi! ¿Vender? Sí. ¿Y tú? ¿Cómo vas con la tarea? ¡Mal, pu! Apúrate. ¿Está triste? ¿Por qué está triste ahora? Que eres melancólico. Obvio. Ya apuremos el tiempo. Para que llegue y para que vamos a ser novios del tío. ¿Ves aquí? ¿Ves qué otro? Ay, que somos secas. Así vamos por más. Llegamos. Ya, ponemos el tiempo. Que quedan como 15 minutos para que llegue. Bueno, 15 segundos. Sí, me en realidad. ¿Otro más? ¿Qué eres seca? Ya llegó. Bueno, ¿cuánto ganaste? 200. ¡Muy bien, tío! Muy bien. Me gusta, me gusta. Ya, entonces, ahora anda por acá. Anda a saludar a tu hermosa mujer. Dile que la amas. Tíralo unos cuantos piropos. Dile que promete dedicar una canción. Enseñar sonatas de piano. Pero tú primero tienes que dejar de pescar. Y luego de eso. Le vas a dar un beso. Así. Eso es que nunca olvidaré. Besar. Y luego ahí. ¿Quieres tener un hijo conmigo? No, mentira. ¿Quieres pololear conmigo? Primero. ¿Quieres ser mi novia? Pedir a hacerse novios. Y luego. Para cerrar este amor. Ups. Mejor dejemos que hable. Ahora sí. Y para cerrar este amor. Vamos a. Ir a por un bebé. Veamos. ¿Cómo la hace? Veamos. Veamos. Javier ha descubrido que Débora es romántica. Wow. No me lo hubiera esperado nunca. ¿Ya le sigue el beso? Beso. La manita. Cuidado. Cuidado. ¡Selfie! ¿Y? Ir a por un bebé. Ir a por un bebé. Ir a por un bebé. Creo que tengo que darle comida a la vacaplante. ¿Puedes darle comida? No, creo que simplemente puedes jugar con ella. Después de hacer niqui niqui vas a darle comer. Darte comer. Uy. Uy. ¿Y tú cómo va ahí? Ya vais súper bien. Ya no están las tareas. Yo te dije tiempo de relajo para que puedas terminar bien tu tarea. Ah, ¿terminaste? Crear un ambiente romántico. Javier está apuntando a ese niqui niqui por primera vez. Oh, qué tierno. Es su primera vez. Y es de adulta. Wow. Qué bueno. Vamos a apagar esto. Para que puedan cerrar este capítulo con un niqui niqui. Y una sorpresa para el próximo capítulo. ¿Seremos mamás o no? Con Javier, el tío. Anda a bañarte, cochina. Hace una noche de refresco. Y te ríos, supongo. Ahí, supongo. Y tuvimos niqui niqui. Y nos da la opción A. ¿Quieren saber? ¿Quieren saber? Pues no, lo sabrán en el próximo capítulo. Joder, que soy mala. Bueno y. Este fue todo el episodio de hoy. Espero que les haya gustado este episodio número 8. De la vida negra. Así que nos veremos un capítulo 9. Para ver si es que. Nuestra hermosura quedó embarazada. Así que eso. Les mando un besote. Enormen. Que se encuentren muy bien. Bye. Bye.